¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Star TV Noticias, como siempre un gusto que pueda estar con nosotros en esta mañana. Fíjese que hoy vamos a hablar de noticias importantes, entre ellas, fíjese que localizaron el cuerpo momificado de una mujer. Había muerto hace 15 años, pero nadie se había dado cuenta, ningún familiar la había buscado ni tratado de contactar. Bueno, después de 15 años pudieron entrar a este departamento y verificar que estaba muerta al interior de este domicilio. Además, también fíjese que hubo un tiroteo, esto en Long Beach, California. Desafortunadamente, tres personas murieron y nueve más resultaron heridas. Le tengo toda la información. Y fíjese también que la COFEPRIS ha dado a conocer que ha solicitado que se pare la producción y, por supuesto, el consumo de la ranitidina. Esto porque, según, tiene riesgos para contraer cáncer. Le tengo toda la información. Quédese conmigo. Este noticiero es presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, Cuna de Líderes, El Arqui, Aceites y Filtros. ¡Presentan! Nueve de la mañana en punto y, como siempre, iniciamos de manera puntual este espacio informativo. Le agradezco que esté con nosotros y, por supuesto, también lo invito a que nos ayude a compartir este noticiero para poder llegar a más personas. Fíjese que voy a iniciar con una información no tan agradable y es que se trata de un nuevo tiroteo en Estados Unidos. Ahora en Long Beach, California, desafortunadamente, en una fiesta de Halloween, bueno, pues se llevó a cabo un tiroteo en el cual fallecieron tres personas. Esta es la información que tenemos. Al menos las tres murieron y nueve más resultaron heridos en un tiroteo en Long Beach. Y es que esto lo dio a conocer el departamento de bomberos de esta unidad situada a unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles. A través de su cuenta oficial de Twitter, bueno, pues los bomberos explicaron de este tiroteo que fue aproximadamente a las 10 de la noche con 44 minutos de la noche de ayer. Y bueno, pues obviamente rápido se movieron a estas instalaciones para poder brindar ayuda a las personas que resultaron heridas. Las tres personas fallecidas son hombres y las otras nueve personas fallecidas fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona, donde por supuesto se llevó a cabo este movimiento de emergencia para poder darle solución a esta situación, a estas personas heridas. Afortunadamente, pues solamente fueron tres, pudieron haber sido más personas las que perdieron la vida en este festejo de Halloween. Hay información, mucho cuidado, pues a qué tipo de festejos llegan. Y bueno, nuevamente en Estados Unidos un nuevo tiroteo, esto por la manera tan fácil de poder comprar armas. Hay que el llamado a las autoridades de Estados Unidos para que puedan hacer algo referente a este tema. Son ya demasiados tiroteos en lo que va del año. Además, fíjese que la COFEPRIS ha dado a conocer algo bastante importante y es que comúnmente consumimos la nitirina ante esta situación. Bueno, la COFEPRIS ha dado a conocer que ha solicitado pues la suspensión de la fabricación y por supuesto también el consumo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pidió suspender el consumo, la fabricación y por supuesto la comercialización de medicamentos con raditirina tras confirmar que contiene la impureza en el nitrosomeditamina que ha dado a conocer que incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. Asimismo, ha solicitado al personal médico no prescribir medicamentos que contengan raditirina a las farmacias y distribuidores. Esto fue lo que ha instruido pues la COFEPRIS, por supuesto, se están haciendo investigaciones importantes y necesarias y bueno, la COFEPRIS determinó el pasado 5 de octubre un comunicado en el cual daba a conocer esta información y bueno, a través de esto se necesita pues que se pause la comercialización y por supuesto el consumo. Este medicamento lo ocupamos comúnmente para úlceras, reflujo gastrointestinal y también ya que nos ayuda pues a sentirnos un poco mejor en la cuestión de la digestión de nuestros alimentos. Así que bueno, tendríamos que buscar alguna otra opción para poder solventar esta situación estomacal. Así que hay una información por supuesto importante que se haya dado a conocer este comunicado y bueno, hay que tomar manos a la obra con esta situación de este medicamento. Y hablando precisamente de medicina, fíjese que el gobernador del estado de Rutiles, Cantón Cadena, está preocupado precisamente por esta cuestión de la salud en Chiapas y ante esta situación, bueno, pues ya que ha dado a conocer que la salud es un derecho universal, se debe atender con calidad y por supuesto con los equipos necesarios ante esta situación. Bueno, han hablado acerca del Issste y tenemos los datos completos. Añado de la presidenta honoraria del sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario estatal resaltó que como parte de su política de gobierno en Chiapas, se atienden los rezagos en la entrega de prótesis, además de rescatar y rehabilitar los espacios de salud que por años no funcionaron con eficacia ni de forma adecuada. Tras compartir con las y los presentes que Chiapas será la sede del inicio del nuevo modelo de sistema de salud universal del país, Escandón Cadenas reconoció las estrategias impulsadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, basadas en solvertar las necesidades del prójimo, con el propósito de brindarles felicidad y la garantía de que cuenten con medicamentos suficientes y el equipamiento necesario para atender su salud. El director general del Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Istech, Alberto Cundepi Núñez, dio cuenta de las acciones más importantes vinculadas a la reinauguración del Centro Oncológico Dr. Clemente Robles Castillo, como la autonomía del hospital que permite tener gastos operativos menores y que estaba concesionado y gastaba hasta 69 millones de pesos. La rehabilitación de los quirófanos en donde se dará mejor manejo integral de la cirugía oncológica y la obtención de ginecobstrotría y el acondicionamiento del área de urgencias en su segunda etapa, ya que cuenta con camas equipadas. La directora del Instituto de Protección Social y Beneficiencia Pública del Estado de Chiapas, Deli María González Flandés, mencionó que por parte de la federación se recibió un recurso nunca antes visto para otorgar 250 prótesis de cadera y rodilla en todo el estado, con una inversión de más de 50 mil pesos por cada persona, en donde participó el personal del sector salud para llevar a cabo las cirugías. Dio a conocer que el pasado fin de semana se realizaron reconstrucciones de mamarias a 15 pacientes y sobrevivientes del cáncer. El secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que gracias a la voluntad política para sacar adelante los servicios médicos desde la entidad, el próximo 5 de noviembre arrancará el modelo de salud nacional, que incluye la propuesta de dos semanas de atención integral de protección en la salud en lugar de una semana de vacunación para atender la historia natural de las enfermedades. Información para Star TV Noticias. Hay la información pues importante que se haya realizado este recorrido precisamente para conocer las necesidades y bueno también los espacios que se van a rehabilitar ante esta situación. enhorabuena para los derechohabientes de Nistech quienes pues serán los beneficiados de estas 250 prótesis de cadera que podrían pues darle a estos a estas personas que también llevan tiempo de pronto solicitando este tipo de ayuda a Nistech y que bueno que no se había podido lograr con gobiernos anteriores. Continuando con más información le platicaba al inicio de este espacio informativo que una mujer fue localizada y llevaba más de 15 años de muerta, así como lo escucha. Resulta que vecinos afirmaron que la última vez que la vieron fue en el 2004. Esta fue la última vez y es precisamente en ese edificio que estamos viendo en la calle José Hierro, en la capital española. Esta mujer pues vivía sola, tenía 78 años de edad y bueno pues resulta que varios vecinos a lo largo de mucho tiempo se empezaron a dar cuenta que pues su buzón se estaba llenando de documentos, de recibos y demás y nunca se recibía el pago. Bueno, ante esta situación los vecinos del edificio pues hicieron un llamado ante pues esta situación tan extraña y bueno fue que llevaron a la conclusión de que llamaban a los elementos de emergencia. Los bomberos llegaron hasta este lugar y bueno tras intentar abrir la puerta estaba asegurada, entraron por un balcón y bueno encontraron a esta mujer momificada. Tras unos estudios realizados determinaron que llevaba más de 15 años muerta. No se llevó a la descomposición total del cuerpo debido a la ventilación y por supuesto el clima de este espacio. Ningún familiar la buscó a lo largo de estos años y bueno tras esta situación ha aterrorizado pues a los vecinos que viven en este edificio. Según el periódico español El Mundo, esta mujer se llamaba Isabel Rivera Molina y vivía sola en este edificio. Esto se quedó sola tras la muerte de su esposo y bueno pues ahí este hallazgo tan increíble y al mismo tiempo sorprendente el que ningún familiar la haya buscado a lo largo de todo este tiempo. Bueno, es terrible esa situación. Creo que es importante el tener contacto con los familiares de pronto, más si son mayores de edad, si son abuelitos. Bueno, hay que estar muy al pendiente de ellos porque en efecto pueden ser víctimas de algún accidente, se resbalan y demás también en Tuxla de pronto ha pasado eso que después de varios días encuentran a su familia muerto. Hay que estar muy al pendiente. Continuando con más información déjeme contarle que tras el terrible accidente en la feria Chapultepec donde lamentablemente murieron dos hombres, bueno ante esta situación recordemos que se llevó a cabo el cierre total de la feria Chapultepec, esto debido a que peritos establecieron que el accidente se provocó debido a la falla mecánica y esto fue por la falta de mantenimiento. Además realizaron distintos exámenes en distintos juegos mecánicos y también dieron a conocer que todos tenían fallas mecánicas. Bueno, ante esta situación se ha dado a conocer que van a indemnizar a todos los trabajadores. Es una situación bastante complicada para los empresarios debido a que han dado a conocer que es para ellos terrible el que le hayan cerrado por completo este espacio que era pues un espacio de diversión totalmente familiar. Bueno, ante esto se ha dado a conocer pues que van a indemnizar a cada uno de estos trabajadores y que ya se ha llegado a un acuerdo según la ley del trabajo para la determinación colectiva de las relaciones de trabajo, esto por la fuerza mayor por el cierre de la empresa. Ante esta situación se ha visitado a un juez laboral que ha determinado pues que se le va a dar una compensación a cada uno de estos trabajadores y que se ha llegado a esta decisión después de tener un acuerdo con la Junta de Conciliación y Arbitraje que ha determinado pues cómo terminará esta relación laboral entre la feria de Chapultepec y por supuesto estos trabajadores. Habrá una cantidad que ya se ha llegado a este acuerdo y bueno, será hasta el próximo 28, fue el pasado 28 de septiembre cuando sucedió este terrible accidente y bueno, pues que ocasionara así el cierre de este espacio. Muy lamentable sin duda esta situación, creo que era una empresa bastante responsable, pero bueno, pues tras este accidente fue que se determinó esta situación de examinar cada uno de los juegos y bueno, pues en esta situación pues fallecieron esas dos personas y el cierre total. El acuerdo fue tres meses de salario y una prima de antigüedad consciente de 12 días de salario por cada año de servicio. Pues ojalá que esto no afecte a los empresarios o a los dueños, a los concesionarios quienes tenían el control total de este espacio. Bueno, ahí la situación. Así que también a las autoridades hacer el llamado a todos los juegos mecánicos que se presenten en distintas ciudades precisamente para evitar este tipo de accidentes. Fíjese que ayer Francisco Nava Clemente, presidente municipal de Sintalapa, fue a un evento bastante interesante, esto en el ejido Nueva Tenochtitlán, en donde por supuesto fue parte de las celebraciones que se están llevando a cabo en este ejido, además de la coronación de la reina del ejido. Veamos más información. Participando en los festejos de fundación y de ejidos brindando el apoyo para continuar rescatando cultura y tradición, el alcalde licenciado José Francisco Nava Clemente asistió a los festejos del 86 aniversario de fundación del ejido Nueva Tenochtitlán. Nava Clemente felicita a todos los pobladores ya que es un ejido con gente honesta, trabajadora y sobre todo unida, quienes han progresado gracias a la unión de esfuerzos de sus habitantes. Es un placer estar festejando este importante aniversario al lado de todos ustedes. Cultura, tradición y costumbre definen el ejido, contamos con el apoyo de su gente y ellos cuentan con el mío, puntualizó el edil. El presidente fue invitado para encabezar el acto de coronación de reina del ejido 2019. Posteriormente continuaron los festejos con atracción para la familia y bailes de convivencia. Información para Star TV Noticias. Bueno, pues ahí la información. Oiga, de último momento, ya sabe que estamos completamente en vivo en este momento a las 9 de la mañana con 15 minutos. Nos acaban de informar que está circulando un video de la detención nuevamente de Ovidio Guzmán. Este es el video que está circulando a través de redes sociales y esto fue como se ha dado nuevamente la detención del hijo del Chapo Guzmán. Este video está circulando en estos momentos a través de redes sociales y bueno, como le decía, recordemos que la vez pasada hubo estos enfrentamientos en donde lamentablemente murieron varios elementos, esto en Culiacán y bueno, de último momento se ha dado a conocer esta detención durante la relatoría sobre el operativo de Culiacán. Bueno, pues de acuerdo con esta grabación difundida durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ve a los militares apuntar sus armas después de estar en este domicilio. Bueno, pues este es el video que se ha dado a conocer pues de la captura del Chapo Guzmán, del hijo del Chapo Guzmán. Este fue el video de la detención que fue el pasado en días anteriores. Este video se ha dado a conocer en esta conferencia matutina y bueno, pues seguramente esto desencadenó pues que se dieran estos tiroteos allá en Culiacán, Sinaloa. Esta es la información que tenemos, este video se ha dado a conocer tras la detención. En este video podemos, si tiene audio el video, me gustaría que pudiéramos poner el video con audio para poder escuchar qué es lo que se dice, no sé si me pueden avisar si es que tiene audio, bueno, pues se escucha en que en este video se dice, ya tranquilos niños, también una mujer estaba dentro de este domicilio y bueno, este es el video que ha circulado en redes sociales, lo dieron a conocer en la conferencia matutina del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. Ahí pues este video que ha circulado sobre la detención del hijo del Chapo Guzmán. Como siempre, pues de última hora surgen este tipo de noticias. Gracias a la producción, por supuesto, de la información y por supuesto de la publicación de este video. También a través de redes sociales, a través de la página de Facebook Star TV, daremos a conocer las noticias más importantes. Recuerde que ha dado mucho de qué hablar este tema sobre la detención del hijo del Chapo Guzmán, después de la detención, la liberación y bueno, seguramente se van a establecer pues acuerdos precisamente por esta situación. Recordemos que fue muy criticada la liberación de Ovidio Guzmán debido a que pues es un narcotraficante, es así como se ha dado a conocer y que de pronto se haya dejado en libertad, pues es un poco preocupante esta situación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a través de Star TV Noticias. Les recuerdo que a las 3 de la tarde tendremos más información y nuevamente a las 8 de la noche con Alondra Campero. Soy Rafa Balcazar. En un momento más información referente a este video publicado hace unos momentos. Que tenga un excelente miércoles. Este noticiero fue presentado por Jagger, Rock Sport, Terraza y Bar, Universidad Salazar, Cuna de Líderes, El Arqui, Aceites y Filtros, presentaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.